Se manifiesta hoy un reducido grupo de setemistas del Sindicato de la Construcción del Registro 133 y Blanca Flor Castro Beltrán, delegada de otro sindicato de la construcción de la CTM y copartícipe de la dirigencia del depuesto, José Luis Briseño Ojeda, lo mismo dijo sí que dijo no, en unas bizarras declaraciones de las que solo se entendió que buscaban hacer público su desconocimiento al caído secretario general, que ha sido acusado de todo y expulsado del gremio setemista, luego del enredijo verbal generado por la setemista, otro de los integrantes del Sindicato de la Construcción Local argumentó que José Luis Briseño Ojeda pasaba a báscula a los constructores pidiéndoles la cuota sindical, lo mismo a sus agremiados y a los trabajadores afiliados a la CTM, pero venidos de otros estados y esos dineros, por lógica, continúan desaparecidos de las arcas del Sindicato de la Construcción de Playa del Carmen.